En este reto de 45 días, estamos aprendiendo los tres objetivos de conocer cómo funciona el sistema de recompensas, ¿ok? Para que tú seas productiva es necesario que conozcas cómo funciona ese sistema de recompensas. También dijimos, estos tres objetivos, sí, aquí estamos en vivo, hola, ¿cómo estás? Perfecto, ya por aquí me saludaron, eso quiere decir que ya estamos en vivo, perfecto, hola Lucero, ¿cómo estás? Gracias, por acá estamos saludando, no sé, sí, ahí está, ahí está el link, ¿no lo ves? No sé, ahí estamos en vivo ya, no sé por qué me dices que no lo ves, ok, bueno, aquí estamos, perfecto, listo, ya me encontraste, ok, perfecto. Bueno, entonces, entonces vamos, vamos a continuar con el, con el, con este tema donde estamos diciendo, esos objetivos son recopilar información de diferentes áreas cerebrales, ese fue el objetivo número uno, el objetivo número dos es entender la función de la motivación y hoy precisamente vamos a hablar entonces de ese objetivo que es entender cómo funciona la motivación y el objetivo número tres que es comprender las experiencias que viviste cuando estabas en el diente de tu madre y durante tu niñez. Esos son los que vamos a aprender, listo. Como estamos en el programa de radio, entonces es necesario que puedas, que puedas entender que ayer, que fue el día del reto número cuarenta y uno, aprendimos cuáles eran esas cinco, esas cinco áreas que son importantes en el, en nuestro, en nuestro cerebro y vamos a decirte entonces cuáles son esas cinco áreas importantes de nuestro cerebro y esas cinco áreas son, vamos a ver. La anígdala. La anígdala, dijimos, la anígdala regula las emociones. Segundo, el núcleo acúmbers es la que controla la liberación de dopamina y reacciona ante la respiración. Tercero, el área tegmental ventral de TCI, de TCI, es la que libera la dopamina. El cerebelo controla las funciones musculares. Quinto, la glándula pitutaria libera betaendorfinas y oxitocina responsables del alivio del dolor y de las emociones como el amor y los lazos positivos, entre otras cosas. Esta parte del cerebro se encarga de mantener los niveles de motivación necesarios para iniciar una tarea y su continuación en el tiempo hasta conseguir el objetivo y la gratificación. Recuerda que la motivación es la gasolina, es la que se encarga de dirigir el sistema de recompensas. Mujeres, ustedes me hacen un favor y escriben en ese cuaderno en mayúscula, grande, así. Recuerda que la motivación es la que se encarga de dirigir el sistema de recompensas. Entonces, me vas a preguntar, Marimelda, listo, ¿y qué son los sistemas de recompensas? Bueno, los sistemas de recompensas, lo que dicen las neurociencias del sistema de recompensas del cerebro es un conjunto de mecanismos que se encargan de mediar la sensación de placer en el organismo. Hay que mencionar, además, que en este conjunto de las estructuras cerebrales, como, vuelve y juega, cuáles son las estructuras cerebrales que intervienen en el sistema de recompensas. Acuérdense, la admígdala, si me pueden escribir, porque es que si ustedes escriben, van a aprender. Si ustedes escriben, van a memorizar y van a entender que nosotras somos un conjunto de estructuras, como, por ejemplo, la admígdala, el núcleo acúmbers, el área tendental ventral, el cerebelo, la glándula pituitaria. Esas son las cinco más importantes. Ese conjunto de mecanismos son los que se encargan de mediar la sensación de placer. Entonces, nosotros queremos tener motivación. ¿Y dónde está, digamos, dónde se libera la motivación? En la glándula pituitaria, que es la que libera las betaendorfinas y oxitocinas, responsables de aliviar el dolor. Mujeres, y me preguntarían, Maribel, ¿por qué resultó estudiando este tema? Bueno, mujeres, todo tiene una historia. Mira, te voy a leer, antes de contarte la historia. Mira, dice, además en el Royal Institution en London, realizaron una investigación donde explican cómo reacciona el cerebro frente a la recompensa. Se encontró que tenemos células cerebrales que nos ayudan a perseguir o a evitar para maximizar las recompensas. Estudios científicos han utilizado imágenes cerebrales para estudiar la forma cómo aumenta la actividad dopaminérgica, afectando tanto la estructura de riesgo como la capacidad de aprender. ¿Qué es lo que pasa si tú no tienes motivación? Que ese es el objetivo número dos, entender la función de la motivación. Tú tienes que entender cómo funciona el cerebro, cómo funciona este conjunto de estructuras. ¿Para qué? Para poder aprender, para poder automotivarte y tomar acción. Porque si tú no estás motivada, no tienes gasolina. Y puede ser que tú seas muy inteligente, puede ser que tú seas una mujer muy talentosa, puede ser que tú eres una mujer muy brillante. Pero si no tienes motivación, no tomas acción y si no tomas acción, no lograrás tus objetivos, no lograrás tus sueños, no lograrás tus metas y te sentirás en un estado de... Ay, ¿cómo se llama este estado? ¿Cómo es que se dice? Impotencia. Te sentirás en un estado de impotencia. ¿Ok? Entonces, en este entender la función de la motivación, tienes que también entender... Que es muy importante que comprendas el principal neurotransmisión, neurotransmisor que actúa en este sistema es la dopamina. Por tanto, el sistema de recompensas no se encuentra ubicado en una zona, zona. Acuérdese, el sistema de recompensas no es una sola cosa ni es un punto. El sistema de recompensas son, por lo menos, yo diría que no cinco áreas, son más áreas, solo que las cinco más importantes son estas. Hay otras áreas que también quiero mencionarte, pero que las voy a ir entendiendo por partes. Cada área forma un punto importante. Entonces, vamos a comprender que el principal neurotransmisor que actúa en el sistema de dopaminas, es el sistema, en el sistema de recompensas, es la dopamina. Y que todas estas áreas están comunicándose entre sí. Una dispara a la otra, o sea, no es algo aislado. Nosotros, por dentro de nuestro cerebro, tenemos todo un mecanismo, tenemos todo un sistema. ¿Qué pasó con estas investigaciones? También se encontró que tenemos células cerebrales que nos ayudan a perseguir. Yo tengo células cerebrales que mía. ¿Quieres salir? Deme un segundito que esto sí no lo puedo, no lo puedo controlar. Hay cosas que no puedo controlar como son estas. Miren, se encontró, o sea, todo esto que te estoy hablando es con estudios científicos de neurociencia, ¿ok? No, no, soy una mujer estudiosa, soy una mujer que se levanta a las cuatro de la mañana a estudiar y mi único trabajo es investigar y es estudiar y tratar de entender y de comprender que el cerebro de nosotras está compuesto por diferentes estructuras. También se encontró que dentro del cerebro tenemos unas células cerebrales que nos ayudan a perseguir o evitar el logro de las cosas. Entonces, hay personas que tienen esas células cerebrales para evitar. Entonces, muchas veces no tomas acción. A veces dices, yo me sueño haciendo esta tarea, yo me siento cumpliendo este sueño, yo me sueño viajando, yo me sueño escribiendo un libro, yo me sueño cantando, yo me sueño haciendo conferencias, yo me sueño casada, yo me sueño. Ese es un sueño. Pero no tomas acción porque estás paralizada, porque te sientes impotente, porque no sabes cómo funciona el sistema de recompensa. ¿Qué es lo que yo te estoy enseñando? Te estoy enseñando que encontré un sistema y que ese sistema lo tengo dentro de mi cabeza y que tenemos unas células cerebrales que nos ayudan a evitar o a perseguir el sueño. Y como yo sé que yo quiero conseguir ese sueño, entonces yo, por esa razón, me dediqué a aprender sobre este tema. Esto no es de motivación. Esto vuelve y juega. Como sé que la motivación está en las células, entonces yo dije, ah, pero déjame un momentico, a ver cómo aprendo a motivar. Entonces, me dediqué a estudiar esos estudios o esos avances científicos y han utilizado, digamos, imágenes cerebrales para estudiar la forma cómo aumenta la actividad dopaminérgica afectando tanto mi conducta como el riesgo o la capacidad de aprender. Entonces, yo aprendí a generar actividad dopaminérgica en mi rutina diaria para no ver la vida como algo aburrido, como algo que pereza. No, yo aprendí a vivir la vida con motivación, con alegría, pero es un sistema. Entonces, el entender la recopilación de diferentes áreas cerebrales te va a llevar a entender que nosotros, al conocer estas áreas, de pronto ahí hay una persona que me está preguntando, Marímela, pues yo con esta depresión tan horrible que tengo, le voy a decir una cosa, imagínese que la depresión está directamente relacionada con el sistema de recompensas. Entonces, hay otra que me dice, no, Marímela, y yo con esta apatía que tengo, todo me parece aburrido, todo me parece... No, otra me dice, ay, pero es que yo con esta culpa que mantengo por no haber hecho lo que tenía que hacer, y la culpa va a sorrir. Déjenme decirme que el sistema de recompensas tiene que ver con la culpa. Déjenme decirme que el sistema de recompensas tiene que ver con la ansiedad. Déjenme decirle que el sistema de recompensas tiene que ver con el miedo. Déjenme decirle que el sistema de recompensas tiene que ver con el enojo. Entonces, si usted está, vive con rabia, si usted vive con culpa, si usted vive con miedo, si usted tiene depresión, si usted tiene comportamientos bipolares, si usted tiene problemas de conducta, usted tiene problemas con su sistema de recompensas del cerebro. No estoy hablando ni de una cosa ni de la otra, estoy hablando de sistema de recompensas del cerebro. Tiene un nombre físico, biológico, neurobiológico y neuroquímico. ¿Ok? Ah, ya, entiendo. Entonces, ahora es importante que entiendas que hay unos neurotransmisores que son unas sustancias bioquímicas que el cerebro va liberando en la medida en que tú te emocionas. ¿Sí? Entonces, vamos a ir resumiendo para entender la motivación. ¿Ok? ¿Ok? La motivación es lo que te impulsa a hacer algo. Perfecto. Impulsa a hacer Vamos a hacer, vamos a hacer un A ver, muchachos, necesito que escriban. ¿Tienen el cuaderno? Sí, vamos a hacer un cuadrito acá bien bonito. Motivación Vamos a entender la motivación. ¿Cuál es el objetivo número dos que estamos viendo nosotras hoy? Vamos a entender la función de la motivación. Entender La función De la motivación. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué necesitamos para entender la función de la motivación? Necesitamos saber cuál es el conjunto De áreas cerebrales Que intervienen En el sistema De recompensas del cerebro ¿Sí? Listo. Entonces, es muy importante que comprendas Que el principal neurotransmisor que actúa en este sistema es la dopamina Entonces, dopamina es igual a motivación Como decía el doctor Carlisto, sin dopamina la vida no camina Comprobado científicamente Entonces, el sistema de recompensas no se encuentra ubicado en una sola área Esto no es una sola área Entonces, hay diferentes áreas Y dijimos que habían una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Entonces, esta es la amígdala Esta es el La amígdala A ver, escríbanmelas por favor Para que, muchachas Escriban Aprendan El área ¿Cuáles son? A ver, dictenmelas pues Necesito que me las dicten Que ya se las he repetido mucho En la amígdala El núcleo acúmbers ¿Cuál otra? El área Que es mental Ventral ¿Cuál otra? El cerebelo ¿Cuál otra? La glándula pituitaria ¿Cuál otra? Ayer las vimos A ver que estamos en el programa de radio Y necesitamos darles a estos radioescuchas Aquí en Latino Radio TV Que la mujer del futuro es una mujer inteligente Que la mujer del futuro es una mujer que se educa Entendamos cómo funciona la motivación ¿Cuáles son las áreas? ¡Ah! Y no se olvide que mencionamos otras áreas ¿Cuáles fueron? El hipotálamo Y mencionamos otra ¿Cuál fue? El hipocampo Y mencionamos otra ¿Cuál fue? Yo no me acuerdo Núcleo acúmbers A ver, las mígdalas Núcleo acúmbers El área de acta mental Ventral El cerebelo La glándula pituitaria El hipocampo El hipotálamo Y el área del cíngulo Área Del Cíngulo Y hay muchas más Pero le voy a decir un secreto ¿Usted se aprende estas ocho? Marínez de ayuno ¿A qué hora se va a aprender todo eso Con este estrés Y con esta angustia Y con esta fatiga Y qué pereza Esos nombres tan difíciles Mi amor Es que yo Yo sé que no son nombres fáciles Pero Sé que entendiendo Cómo funciona esto Es como un rompecabezas Y vamos a aprender a motivarnos Porque la motivación Es la gasolina Del cerebro Mire, con que usted hoy solamente Haya aprendido Que esto no es un problema Que está ajeno a usted Esto es un problema Biológico Es como Tienes un carro muy lindo Acuérdate que el cerebro Aprende por metáforas Tú tienes un carro muy lindo Tú tienes un carro Cero kilómetros Tú tienes un carro Divino, precioso Último modelo De por allá Estrada Mejor dicho La última Coca-Cola Del desierto Y usted no le echa gasolina Mi amor No lo mueve Ni él Y voy a decir una palabra Pero como estoy en la radio No la voy a decir Empieza por P Y termina por S Y no la voy a decir Entonces Usted Puede ser El Superhéroe Pero si no tiene motivación Si no tiene gasolina Usted no lo mueve Ni él Ya sabemos Nadie No lo mueve Nadie Entonces Y Marimelda Y entonces A ver ¿Cómo yo hago para Para automotivarme? Listo Haga de cuenta Que usted es un carrito Bonito Hermoso Divino Póngale el color Que usted quiera Yo lo voy a poner amarillo O le voy a poner rojo Que son mis colores favoritos Y voy a empezar A conocer Cómo Lo hago Funcionar El primer Para poderle dar Estar a ese carro Para poder meterle Movimiento al carro Necesito tener gasolina Entonces Escríbase así Gasolina Es igual A motivación Listo Entonces ¿Dónde? ¿En qué parte del cerebro Está la motivación? Dijimos Se encontró Que tenemos Que tenemos Células cerebrales Que nos ayudan A perseguir Motivación Es cuando tú Persigues Algo Porque si estás Inmovilizada Es porque Estás trabajando Con el sistema De recompensa Sino Con el sistema De castigo Porque el cerebro Es binario O Tiene una recompensa O Actúa No actúa De las dos Maneras No Actúa Solamente Con una Si tienes Motivación El carro Arranca Pero si tú No tienes Motivación El carro Se paraliza Así sea Último modelo Y puede ser Que una persona Con menos Inteligencia Que tú Con menos Talentos Que tú Con menos Dinero Que tú Con menos Capacidades Que tú Puede ser Que Tenga Motivación Y haga más cosas Porque tú Te quedaste Paralizado Porque no Tuviste Motivación Y ahí es donde Uno se queda Mirando Ay aquel Porque le va Tan bien Y a mí no Ay Yo no entiendo Qué pasó Mira que es que A este le va Lo más de bien Pues claro Este Que no es tan Inteligente Como tú Tiene Motivación Y el 80% Del éxito Está en Insistir 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 Hasta que lo consigo Aquí el éxito No se garantiza Con solamente Querer El éxito Se garantiza Con hacer 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 Y hacer Hasta que Lo logras Y quién lo da eso Son Células cerebrales Que te ayudan A perseguir Ese sueño Entonces Listo Maribel Usted habla Muy bonito No le entendí Nada Porque me dio Puros Nombres Raros Y quiero Como entender Un poquito Qué hace Cada uno Ok Qué es lo que hace La amígdala La amígdala Es una Parte del cerebro Que tiene Que ver Con Rabia Ah Ya estoy Entendiendo Cuando usted Le da rabia Se le activa La amígdala En serio Yo lo voy a poner La amígdala Con rojo Y voy a poner Aquí Amígdala Ah 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 Mi Dala Entonces ¿Qué da la amígdala? Cuando se activa Rabia O cuando te da rabia Se activa La amígdala Huida Castigo Dolor intenso Miedo Quiere decir Que si tú estás Sintiéndote con rabia Sintiéndote Que te quieres Es huir Huir Arrancar Me quiero ir de aquí Me quiero Me quiero desaparecer Quiero Quiero morirme Si tú estás En estado De castigo Si tú estás En estado De dolor intenso Y si tú estás En estado De miedo Tienes La amígdala Ocupando Un 100% En el cerebro Porque como esto Es un sistema Se enciende Una Y se apagan Las otras No lo digo yo Lo dice La neurociencia Y eso Y eso lo vimos Esta semana Es un mito Creer Que no usamos Que no usamos Sino el 10% Del cerebro No Es mentira Nosotros usamos El 100% Del cerebro Y cuando Y cuando esta amígdala Se activa Se prende la luz Apaga Las otras áreas Entonces Entonces tu sistema Entonces tu sistema Del cerebro Está trabajando Con el sistema De castigo Entonces cuando activas Eso ¿Qué activas? Activas el sistema De Estos son como Disparadores Que te llevan A abrir El castigo No sé Si les queda Claro Yo lo entiendo Así muchachas O sea La amígdala Es una parte Un punto En el cerebro La amígdala Tiene que ver Con la rabia Con la huida Con el castigo Con el dolor intenso Y con el miedo Como esto es un sistema Te activa El sistema De castigo Y que eras El castigo Cuando tu sientes Que te van A castigar Tu tomas La opción De huir La opción De atacar O la opción De inmovilizar Entonces Voy entendiendo Que un sistema Es Hay algo Aquí hay una raíz Que originó Que mi amígdala Se activara Me generara Unos neurotransmisores Que me llevaran Al castigo Y como estoy Con el sistema De castigo Que es un sistema Que tenemos Automático En nuestro cerebro Huimos Atacamos O Nos inmovilizamos Entonces Cuando yo entiendo Eso Digo Ah ya Listo Y entonces ¿Cuál es el otra área Donde yo si tengo La oxitocina Que es la Hormona del amor? Ah Esa en donde Es que está Pues entonces Vengo aquí Y leo Y aprendo Y leo Que dice Que la glándula Pituitaria Libera Beta Endorfinas Y oxitocina Entonces La amígdala Tiene que ver Con Dopamina Y la glándula Pituitaria Tiene que ver Con Oxitocina Son dos Neurotransmisores Diferentes Que tienen Efectos Diferentes Dentro De este Proceso Del sistema Recompensas Mujeres Vean Yo sé que es un tema Apasionante A mí me encanta Me gusta Porque Cuando logré entender Esta parte Como que Mi cerebro Me hizo Crack Y yo Ah Qué tan interesante Entonces Yo como soy Una mujer Inteligente Y tú eres Una mujer Inteligente No eres Un animal Puedes Tener Razonamiento Los únicos Que podemos Respirar Con conciencia Somos nosotros Los seres humanos Cuando la amígdala Está inflamada De rabia De miedo De angustia De dolor De tristeza Y de todas Esas cosas Yo respiro Profundo Oxigeno Mi cerebro Inmediatamente Respiro Me voy A otro Área Del cerebro Que se llama Núcleo Acumbers Ya me salí De la amígdala Ay Qué emoción Mujeres Mujeres Ustedes saben La emoción Que a mí me da Entender esto Jue puta Ay Dije la palabra Cuando a mí me Cuando yo me enojo Ay a mí se me sube El calor Y me Y me da una cosa La respiración Se me agita El sistema muscular Se me Puta Y digo palabras Si estoy en la radio Y no se puede decir Esas palabras Sí Pero esa es una palabra Que no es grosera Para mí Sí Depende De qué cultura Soy Eso Entonces Cuando yo entendí Respire Inmediatamente Inmediatamente Usted toma La acción De la respiración Sube El oxígeno Oxigena Las neuronas Y exhala Y bota La toxina Que liberó La dopamina Eso es un sistema Y fuera De eso Toma agua Y si tiene muchas ganas De pelear Porque usted Está enojada Porque está Atacando con la lengua Toma agua Y se toma Otro vaso Con agua Y sigue Respirando Profundo Y si se queda Con el agua Dentro de su boca Para que no Envenene El ambiente Porque su lengua Es viperina Porque usted Es una mujer Con rabia Que cuando habla Le salen sapos De la boca Porque usted Es una bruja Malvada Que cuando habla Mata a todo el mundo Y dice cosas Que usted dice What Que dije Yo dije eso La mujer Cuando tiene La admílda La inflamada Es una Una bruja Malvada Y es una loca Con una lengua Viperina Y la lengua Ahí Como usted No supo manejar Esa lengua Como usted No supo manejar Y controlar La antena La antena La antena más grande Que usted tiene Que es la lengua Y dijo Y dijo cosas Que no debía Decir Y hizo cosas Que no debía Haber hecho Viene algo Que se llama La impotencia Por el pasado Y cuando la anígdala Y cuando la anígdala Se desinflama Se desinflama Se desinflama Esa anígdala O sea Baja ya Porque Si usted dura Más de 20 minutos Ahí se muere De un ataque cardíaco Porque no aguanta El cuerpo No aguanta Eso era para que usted Corriera O atacara O hiciera algo Y sobreviviera Pero no para que viviera El resto de su vida De esa manera Para eso lo hizo Dios La verdad es que nosotros Lo mal utilizamos Que eso es otra cosa Entonces usted Después de que pasan Esos 20 minutos Y usted dijo Hasta de que se iba a morir Usted habló mal Usted sacó toda la lengua Y todo Porque acuérdese Que lo que de su boca Sale Sale de su corazón Y usted Habló Como un loco Envenenado Y resulta que eso Cuando ya se calmó Todo eso La dopamina Baja de nivel Y usted queda En estado De cansancio Y viene una cosa Que se llama Impotencia Y esa impotencia Por el pasado Lo lleva a una cosa Que se llama Guau Impotencia Impotencia Por el pasado Porque usted No fue capaz De controlar Su lengua No fue capaz De respirar No fue capaz De tomar agua No fue capaz De hacer nada Entonces Viene una cosa Que se llama Impotencia Por el pasado Porque ya dijo Lo que iba a decir Ya actuó Como tenía Que actuar Y entonces Adivine Cómo se siente Usted Se siente Culpable Culpable Y como usted Se siente Culpable Cuando uno Se siente Culpable Cuando un animal Se siente Culpable ¿Qué hace? Mete la cola Dentro de las patas Mete la cola Dentro de las paticas ¿Y qué hace? Se in Mo Diliza Y vuelve Y juega Quedó inmovilizado Y entonces En el presente Porque el pasado Ya pasó Y usted Quedó inmovilizado Entonces Si usted queda Inmovilizado ¿Qué pasa Con el presente? Entonces Si yo quedo Inmovilizado En el presente ¿Qué pasa? Me da Depresión Me da Depresión Porque no me puedo Mover Hay algo que me ata Y es la culpa Entonces Esa culpa En el presente Ya no me deja Y quedo Inmovilizada Y entonces ¿Qué pasa? Porque te quedas En el presente Entonces ¿Qué va a pasar En el futuro? Vas a tener Miedo ¿Por qué? ¿Por qué vas a tener miedo? Porque Tengo miedo ¿Qué va a pasar mañana? Porque si yo no soy capaz De moverme hoy Tengo miedo Tengo miedo De qué va a pasar mañana Y te va a matar El miedo Y entonces Quedas en un En un sistema Que estás Atrapado Y entonces Resulta Que los demás No puedo No puedes Controlar A los demás Porque tú Estás Porque tú estás Paralizada No puedes Hacer nada Para los demás Más rabia Te da Y eso que te da Te da Ira Y vuelve Y vuelve Y arranca El dolor Intenso Y vuelve Y arranca El castigo Y vuelve Y arranca La huida Y donde Quedaste Atrapado En la Sin salida Esto Es un Sistema Y cuando Yo lo Entendí Pude Comprender Que Lo puedo Entender Al dibujarlo Lo puedo Entender Yo sé Que son Palabras Complicadas Núcleo Vacumbers ¿Qué es eso? Pero para mí Tome agua Y respire Ahí está El núcleo Vacumbers Área Tendental Ventral Libera Dopamina Cerebelo Controla Las funciones Musculares Glándula Pituitaria Libera Betuervo La verdad Beta Endorfinas Y oxitocinas Responsables Del amor Y los lazos Positivos Como yo aprendí A entender Este sistema Yo respiro Profundo Libero Oxitocina Y activo La glándula Pituitaria Y activo Las Liberaciones De Betoendorfinas Y oxitocinas Que son Responsables De darme El amor Que yo necesito Para hacer Este programa Para trabajar Con mi esposo Para trabajar Con mis alumnas Para trabajar Con mi papá Para trabajar Con mi Con mi Con mi perra Para trabajar Con el mundo Con el mundo Y poder Generar Lazos Positivos Y llegar A circulación A la circunval Ay Circunbulación Para llegar Al área Área singular Para llegar A esta área Del giro Del cíngulo Giro del cíngulo Que es donde Están Las neuronas Espejo Que es donde Está La empatía Que es la que Se encarga De mantener Los niveles De motivación En el glándula Pituitaria Es donde Están Los niveles De motivación Vaya mujeres Yo entiendo Me dicen Ay no Yo Yo me fui a estudiar Eso por Dios Ay mi amor Para eso uno se levanta A las cuatro de la mañana Para estudiar Bueno mujeres hermosas Obviamente Esto tiene más tema Pero bueno Hoy es el día Número 42 Donde hablamos De la motivación Donde entendemos Todos estos Estos procesos Estos lazos Positivos Me preguntan La glándula Pituitaria Glándula Si es en la glándula Pituitaria Y Marimelda Y donde Está ubicada La glándula Pituitaria Mira Está ubicada Como por esta área Esta pituitaria Es como por acá Por esta área Más o menos Por acá yo tengo Por acá yo tengo una imagen Donde Donde Tengo Eso Pero De igual manera Mujeres Mañana Si quieren Hablamos un poquito De eso Porque ya el tiempo Aquí en la radio Se me acabó Mujeres Mujeres En la próxima semana Mira Aquí en esta imagen La glándula Pituitaria Está en este libro Está en este libro Agníndala Área Tecnintral La agníndala La área Pituitaria Más o menos Se encuentra Al lado de la oreja Ok Por acá Pituitaria Por acá Pituitaria La glándula Pituitaria Bueno Mujeres Esto es todo Por hoy Estoy aquí En el programa De radio Y aquí El programa Es de una hora Por lo tanto Ya se me terminó El espacio Nos vemos Nos vemos El próximo miércoles Ya para el próximo miércoles Creo que Vamos a empezar Otro reto Este reto va a ser Para el lanzamiento De mi próximo libro Que se va a llamar Romper maldiciones generacionales Donde obviamente Tengo que hablar De este tema De entender El sistema de recompensas Para poder hablar De la motivación Porque romper Maldiciones generacionales Implica romper Con Cuatro Cuatro ¿Cómo es que se dice? Con cuatro raíces De De esas De esas Maldiciones Que Esas raíces De la impotencia Está Voy a hacer Como un resumencito Entonces La raíz De la impotencia Por el pasado Te da culpa La raíz De la impotencia Por el presente Te da depresión Por el futuro Te da Miedo Y por Los otros Te da rabia Entonces Estas cuatro Estas cuatro Raíces Te van a generar Unos sentimientos Negativos Negativos Y para entender Estos sentimientos Negativos Tenemos que entender Esa parte De ese sistema Bueno mujeres Nos vemos El próximo Miércoles Final del reto De cuarenta y cinco días Como ser una mujer productiva Y quedamos Hola ¿Cómo estás? Gracias Raiza Gusto saludarte Y para el próximo reto Así que Si estás interesado En participar En el próximo reto Me gustaría Que te suscribieras En este En este Grupo Donde vamos a hacer La El reto Aquí te voy a colocar El link Perfecto Aquí Tengo un grupo Privado En Facebook Donde nosotras Nos vamos a Adicionar Donde vamos a trabajar Todo esto Y pues Bueno Te invito a que seas Parte de De este grupo Faltan todavía Todavía faltan Siete días O sea Tampoco va a ser ya Pero bueno Ahí vamos trabajando Bueno mujeres Ahora si las dejo Que Me van a regañar Aquí en la radio Que estén muy bien Chao Me van a regañar Chao 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 Gracias.